De regreso con más información, gracias por continuar con nosotros. Fue capturada una mujer en la ciudad de Cartago por haber robado 4 millones de pesos en un baloto ubicado en la ciudad de Cartago. Cindy Marcela Tarazona Álvarez es la mujer de 28 años de edad que se robó 4 millones de pesos del punto de baloto que está ubicado dentro de un almacén de cadena frente al Parque de la Federación en Cartago. La mujer, oriunda y residente en Bucaramanga, Santander, fue capturada por la policía. Se logró la captura en el cuadrante número 8 de una persona de 27 años de sexo femenino que minutos antes había hurtado 4 millones mediante la modalidad de engaño. La recuperación del dinero no se logró. Esta captura se logró gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía que ya está aburrida de este tipo de conductas punibles y a la reacción oportuna de la Policía Nacional. El comandante del séptimo distrito recomienda a la ciudadanía de Cartago y Zaragoza estar muy atenta y denunciar oportunamente cualquier caso sospechoso o de robo. Bueno, no solamente para Zaragoza sino para todos los municipios que hacen parte del distrito de Cartago. Se recuerda nuevamente la Policía Nacional, está para la atención de ustedes, está el teléfono 123, está el teléfono de los cuadrantes en cada una de las localidades, están los teléfonos de los comandantes de la estación que a diario se socializan en los encuentros comunitarios que lideran los comandantes en cada una de sus jurisdicciones y a todos los que yo asisto me encargo de que la comunidad, los asistentes tengan y se convenzan de la necesidad de tener estos teléfonos para que de manera oportuna informen cualquier situación sospechosa y la Policía Nacional pueda atender oportunamente estos casos. En otros hechos judiciales, por homicidio en pleno centro de la ciudad, la Policía capturó por orden judicial a Alfredo Hernández de 44 años de edad, pensionado en el Ejército Nacional y quien residía en el barrio Luis Carlos Galán. Sí, una orden judicial que adelanta la Policía, la Sijín. El día de ayer se logra la captura de una persona que estaba solicitada por el delito de homicidio. Otro joven de 27 años fue capturado en el barrio Fabio Salazar Gómez por tener en su poder una motocicleta que había sido hurtada el pasado 24 de mayo. Sí, señor. Acá en Cartago, después de realizar un registro voluntario, se logra la captura de una persona que comercializa motos de una moto que había sido hurtada el día domingo por un valor de 4.200.000 pesos. En otras informaciones, luego de hacerse tan popular el juego Charlie y Charlie, el cual se ha convertido en un juego viral a través de las redes sociales, en Cartago ha llegado también esta tendencia en las distintas instituciones educativas. Por tal motivo, la Policía hace recomendaciones a los padres de familia. Charlie y Charlie se convirtió en una sensación mundial. El presunto juego en el que se invoca un espíritu y se le hacen preguntas con dos lápices cruzados, se volvió viral a través de las redes sociales y ha llegado a cada rincón del planeta. Algunos son creyentes en una verdadera comunicación con lo paranormal. Otros, más escépticos, encuentran razones más creíbles y tangibles, pero lo cierto es que el juego ahora está en Cartago en las instituciones educativas. La recomendación que da la Policía Nacional es, primero que todo, que la obligación y el control de los hijos es estrictamente de los padres. Que los profesores hacen una parte, pero la responsabilidad es estrictamente de cada uno de nosotros como padres de familia. Debemos estar muy pendientes de nuestros hijos a la llegada de los colegios. ¿Qué se ponen a hacer? Controlar la consulta a las redes sociales, al internet y estar verificando y hablarles siempre con la verdad a sus hijos de todos los peligros que en este caso suscita Charlie, que es una tendencia de las redes. Es una tendencia que viene de México. Supuestamente son dos lápices que se ponen uno sobre el otro. Hay una hoja donde dice sí y no. Y se empiezan a hacer unas preguntas concretas y tienen que ver con la comunicación con seres de más allá. Entonces, esta es una tendencia. Las tendencias no todas son buenas y la responsabilidad está estrictamente en cabeza de los padres y los profesores. De acuerdo al comandante de la Policía, en Cartago se estableció una denuncia de una menor de edad que habría resultado afectada después de someterse al juego. Sin embargo, la versión fue descartada. Sí, hubo una denuncia. Policía de Infancia y Adolescencia llegó, pero al parecer es una niña que tiene problemas mentales y muy seguramente hizo una consulta. Se asesoró mal en el tema y los padres entraron en pánico, consultaron y la policía del grupo de infancia y adolescencia llegó oportunamente a asesorarlos en este tipo de temas. Dado que no hay personas prendiéndose fuego o inhalando sustancias peligrosas, Charlie Charlie parece ser bastante inofensivo. De todas formas, según las leyendas populares, Charlie persigue a los jugadores que no se despiden de él luego de que dejan de jugar. Y están aquellos a quienes no les agrada la idea de que los niños invoquen demonios, ya sea que existan o no. De acuerdo a una publicación reciente del medio nacional Cable Noticias, se conoció que el juego hace parte de una estrategia publicitaria para promocionar una nueva película de terror titulada La Horca. De vuelta con más noticias, gracias por continuar con nosotros. Atención porque desde este domingo comienza a funcionar la ciclovía en su nueva ruta. Recordemos que el subsecretario del Deporte y la Recreación dio a conocer que fue cambiada la ciclovía por motivo de las obras que se desarrollan de la doble calzada. Partirá desde el sector de la ceiba e irá por toda la avenida del río hasta la calle 16. No, 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 no. Y con esta noticia hacemos una breve pausa de comerciales. Quédense con nosotros, televidentes, ya regresamos con más información.